Muy buenos días estudiantes de los grados 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6 en economía Bueno, para el día de hoy vamos a seguir viendo los vídeos de la historia del pensamiento económico Hoy vamos a ver dos espacios de tiempo muy importantes y dos épocas históricas importantes Vamos a ver la antigua China brevemente y vamos a ver el imperio romano ¿Cómo era la economía en esas dos zonas y en esas dos épocas? Porque es la China ancestral, la China antigua y ese es el imperio romano que también está en la época antigua ¿Listo? Entonces empezamos a correr el vídeo El pensamiento económico que en torno al siglo VI y V a.C. hubo en China En China había tres escuelas de pensamiento político que dio lugar a diversos pensamientos económicos Estaba la escuela legalista que buscaba la manera de aumentar el poder del Estado Aconsejando a los gobernantes interesados en ello cómo hacerlo Por otro lado estaba la escuela taoísta de donde salieron los primeros libertarios Esta escuela decía que la injerencia del Estado en la economía debía minimizarse o directamente anularse Por último estaban los seguidores de Confucio quienes optaban por un punto intermedio entre las dos visiones anteriores Bueno, entonces vemos que hay tres posiciones, ¿cierto? La posición legalista que decía que el Estado tiene que intervenir O sea, como una especie de, no digamos socialismo Sino que el Estado tiene que estar pendiente porque ellos también lo hacen los capitalistas ¿Ya? La OXE, el taoísmo, decía que Iniciativa privada, que el Estado tiene que estar bien, bien lejos Después de las divisiones de los gobiernos y el Estado No puede haber intervención, decían los taoístas ¿Ya? Y la posición de Confucio, que era la posición intermedia Entonces vamos, ahí vemos algo muy curioso Que son las tres posiciones que pues, que rodean la economía de ahora La posición estatal, la posición privada Como anarquismo privado o capitalismo salvaje Y la posición intermedia, que es del gran confucionismo Que quiere decir que como un mercado mixto Que tiene que haber iniciativa privada Pero que el gobierno pues, tiene que pues intervenir De vez en cuando para modelar o moderar O colocar cierto control pues, a algunos abusos De algunas personas de la iniciativa privada ¿Listo? Entonces esas eran las tres posiciones ¿Listo? Entonces continuemos A ver, continuemos En la práctica, esta visión intermedia Iba encaminada a crear un sistema burocrático Que, en manos de gente sabia Estuviese al frente del gobierno Del taoísmo salió Lao Tzu Lao Tzu puso en el centro del debate al individuo Siendo este y su felicidad El fin último en el que todo análisis debe centrarse Por tanto, en base a ello se juzgan las instituciones Si una institución, como por ejemplo La moneda que permite prescindir del trueque Y puede ahorrarse Aumenta la felicidad del individuo Entonces es buena Entonces no olvidemos de este concepto Yo estoy parando Para que ustedes luego investiguen los conceptos Que ya dentro de tres o cuatro videos más Vamos a revisar Concepto de moneda ¿Ya? O sea, los anteriores conceptos Estatal, economía estatal Economía privada Y economía mixta Lo pueden pues también hacer Y este concepto Moneda ¿Ya? ¿Qué pasa con la moneda? Por el contrario Si una institución Disminuye la felicidad del individuo Hay que suprimirla O limitarla al mínimo posible Como por ejemplo Regulación ¿Qué es la regulación? ¿Ya? O sea, ahí el papel del Estado Pues yo creo que es fundamental Siempre y cuando sea limpia ¿Cierto? Siempre y cuando sea transparente Y honesta Esto es el caso del gobierno Que regula al individuo De forma excesiva En base a este análisis Lao Tzu concluye Que la inacción del gobierno Hará florecer la economía Y aumentará la felicidad individual Observó como las regulaciones del gobierno Creaban confusión entre los ciudadanos Y en últimas creaban revueltas Y pobreza Para evitar esto Recomendaba la inactividad del gobernante Lao Tzu era pesimista Respecto a que el gobierno Fuese a disminuir su intervención En la economía Y mucho menos Que fuese a desaparecer Y por lo tanto Recomendaba a los ciudadanos Ser felices con poco Ya que la existencia De un gobierno metomentodo Condenaba al ciudadano A la pobreza Chuan Che Fue discípulo de Lao Tzu Bueno, pero ahí hay una contradicción tremenda ¿Cierto? Pues son como buenas las intenciones De la OXE Del taoísmo Que decía que el Estado Tiene que desligarse Totalmente Del control de De la propiedad privada Y de la economía en general Entonces la OXE Piensa que todos los seres humanos Son transparentes Son emprendedores Son... Quieren el beneficio Para toda la comunidad Y eso es falso Bueno, esa es mi posición Porque el que hizo este video Es muy Muy como especie De capitalista salvaje Recuerde que el autor Es de Anarcocapitalismo ¿Ya? Y el desea es eso Que pues haya iniciativa privada Porque tiene Pues de pronto No tiene mala intención De que La economía privada Sin intervención del Estado Haga florecer La economía Porque la misma El mismo mercado Regula todo La ley de la fuerte Y la demanda ¿Cierto? Pero él no tiene en cuenta Una cosa importante Que es el monopolio Cuando las grandes empresas Se comen al empresario pequeño ¿Ya? Eso es fatal Fatal Sobre todo en la economía moderna Cuando la publicidad Hace que La propaganda Los medios de comunicación Pues hacen que la gente Consuma Productos de las grandes empresas ¿Y las empresas pequeñas qué? Entonces No sé Ahí no hay una especie De democracia En ese capitalismo salvaje O en esa iniciativa privada Del lado O el taoísmo Creo que hay desequilibrio Eso es lo que pienso ¿No? Y podemos considerarle El primer anarquista Individualista Chuang Che predicaba El orden espontáneo De las cosas Y que la perfección Que alcanzaba una sociedad Conviviendo en libertad Era imposible De mejorar Vía regulaciones No necesita un gobierno Algo que no debe ser gobernado La gente En libertad Trabaja Nunca se levanta Contra nadie Ni se revela Las injerencias del gobierno Acaban con esto Y crea el conflicto Además Señaló directamente Al gobierno Como un vulgar ladrón Dice Bueno en parte Si es verdad ¿No? Porque siempre Pues por lo regular Los estados La historia De los gobiernos Han sido fatales Son muy pocos Los que se salvan Entonces No sé Uno sabe Que es peor ¿No? Si La iniciativa Privada Total Que es pues Hay una buena Hay una buena Pues una buena propuesta Hay una buena intención De que Pues Yo como loco Mi empresa Y pues Hago una producción Y mis ganancias Pues Es cierto Las utilice bien También comprando También Gastando Y a su vez Pues Pensando en los demás Pues Eso no Nosotros Tiene sentido Porque Sabemos que Hay personas egoístas O sea El ser humano Es por naturaleza egoísta Eso lo dicen Los estudios De sociología Y no creo que Pues Esa economía Pues tenga sentido ¿Ya? Y la otra moneda Pues el estado Gobernando todo Como hicieron los países Comunistas En un tiempo La unión soviética También es fatal Porque el estado No tiene pues No hay esa libre competencia Esa libre iniciativa Entonces Todo es monótono Todo es burocrático Burocrático Es decir Los La gente Encargada Pues de las De De La burocracia Quiere decir Los empleados Todos empleados 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 Funcionarios Todos Los trámites El gobierno Los trámites De los funcionarios No Eso se hace muy lento Papeleo Trámite Este papel Y el otro No Entonces Uno sabe que es peor Entonces yo Pues por eso Soy muy amante De la economía mixta Que hay intervención Pues en cierta parte Del capitalismo Y en cierta parte Del estado Pero con transparencia Esa es mi propuesta Entiendo que un ladrón Fue lo del 3 al 4 Acaba en prisión Pero un gran bandido Acaba de jefe de estado Otro anarquista Surgido del taoísmo Fue Pao Ching-Yen Él decía Que tiempo atrás Las sociedades Vivían idílicamente Sin más gobierno Que sus biorritmos naturales Posteriormente Llegó el gobierno Que con violencia Y engaño Obligó a las gentes A trabajar más Para mantenerle A él y a su estado Los conflictos En esta sociedad Idílica Eran pequeños Y no escalaban Sin embargo Tras el advenimiento De los gobiernos Los conflictos Empezaron a ser De grandes proporciones Gente sin enemigos Eran reunidos Para atacar A aquellos Que el gobernante Consideraba sus enemigos Sus críticos Le reprochaban El que él No consideraba Que puede haber Gobernantes buenos A lo que él Respondía Que nadie Que robase Lo producido Para mantener un estado Puede ser bueno Es malo por definición Ya que este robo Es impuesto Por el fuerte Sobre el débil No es algo voluntario El objetivo Otro concepto Bueno Impuestos El impuesto Clave En el estudio En el estudio De la economía Porque son Necesitados Los impuestos Pero hay una Como medio Trampita Entonces el estado Pues los gobernantes Necesitan mantenerse Para sus funciones Para pues Como ellos son Nuestros representantes Necesitan pues Manutención Alimentación Vivienda Entonces los impuestos En partes Para eso Para pues Para solventar El sueldo De los funcionarios Y también Supuestamente Para construir Obras Y los impuestos En beneficio De la comunidad Avenidas Escuelas Salud Esa es la idea Pero usted sabe Que muchos De los impuestos No van para eso El gobierno No es favorecer A la gente Sino controlarla Y saquearla Esta legitimación Del gobierno Acoger Lo que considera Justamente suyo Lleva aparejado Un efecto Imitación Por parte de las masas Quienes pueden También organizarse Para saquear Lo que consideran Suyo Cuando una mayoría Social Clame por ello Su Menchien Que vivió En el siglo II Antes de Cristo Pregonaba Que un gobierno Mínimo Y sin entrar En competencia Con el sector privado Hacía posible Que los individuos Actuando en libertad Llenasen a las sociedades De comida Y ropa Al contrario Que Lao Tzu Él era más optimista Y animaba Al individuo A desear cosas Y a prosperar Ya que este deseo Creaba que los bienes Y servicios Cada vez Fuesen mejores Y más asequibles Llevando al ser humano A una vida Más tranquila Y confortable Estos bienes Eran creados Gracias a la existencia De mercados libres Donde la gente Se especializaba Y dividía el trabajo Produciendo bienes De forma ordenada Sin necesidad De intervención alguna También habló Del empresario Y de la acumulación De capital y trabajo Por parte de este Empresario Y otro concepto Capital y trabajo Para que lo investiguen Entonces aquí vemos Una trampa ¿Cierto? Porque el capitalismo Habla de pues Emprendimiento Que cada persona Pues tenga Esa mentalidad De crear su propia Empresa De crecer Pero eso es una trampa Porque no todos Los individuos De la sociedad Están destinados A ese A vender A ir al mercado A ofrecer No hay gente que no Que no está para eso Entonces Y es un gran Grueso de la población Mucha gente No le gusta eso De las ventas Y lo consideran Como penoso Como ir a Uno ofrecer A comprar Hay gente que sí Hay gente que le gusta El negocio El regateo El acumular Y lo hace De buena intención Y trabaja duro Y consigue sus cosas ¿Ya? Pero la idea De estos señores De este último Chino Y de algunos Capitalistas salvajes Es eso Piensa en eso Que la libre iniciativa Que todos tienen Esa mentalidad Para el progreso Y no todos Tienen esa mentalidad Para el progreso Hay gente que nace Para la música Para la poesía Para el arte Para el arquitecto Para otras cosas No para ser comerciante No para ser capitalista Entonces Hay dificultades en eso El empresario Emplea estos recursos productivos En función De cómo vaya el mercado Si ve que el precio De la carne sube Se centrará En que sus empleados Usen las instalaciones Para alimentar a su ganado Si por el contrario El pollo Es el que sube el precio Se centrará En criar pollos Todo lo demás En la cadena de producción Se mueve en consonancia Con las señales del mercado Sin necesidad de gobierno alguno El mercado Por tanto Establece los precios Él dice que el mercado Él dice que el mercado Pues solamente Se balancea solo La oferta y la demanda Hace que el mar Se regulen Usa otra palabra Regulación Que ya la vimos antes Pues en parte es cierto Pero en parte no Hay una cosa que se llama La acaparación El acaparamiento Que entonces Algunos empresarios vivos Guardan sus cosas Y hacen que los precios Descansen En el capitalismo Gente muy viva Desafortunadamente Si el mercado Se regula por sí solo Entonces ¿Para qué un gobierno? Además Observó Que un aumento De la acuñación de moneda O una disminución De la calidad de la misma Hace que se necesite Más moneda Para comprar lo mismo Lo que crea La ilusión De una subida de precios Señalando al gobierno Como el mayor Adicto A esta mala práctica En el próximo vídeo Volvemos a Occidente Donde se estaba desarrollando El derecho Entonces ahorita Vamos a meternos Ya con el imperio romano Y otra vez Volvemos a Occidente Entonces ya estamos En tiempos De la antigua Roma Entonces en esta parte Pues está dividida en dos La vieja antigua Roma Y ya cuando entran Los cristianos Ya cuando el judaísmo Y el cristianismo Empiezan a influenciar La iglesia Perdón La gente de esa época Y esa iglesia cristiana Empieza a crear Unas especies de dinámicas Que van a enrarecer Pues la economía Muy negativamente Para los capitalistas Entonces vamos a ver Lo que pasa Pues en la antigua Roma Entonces vamos a ver Lo que pasaba En el imperio romano En el pensamiento económico De la edad media Influyó de manera Muy importante El derecho romano Que se desarrolló Entre los siglos I y III Después de Cristo El derecho romano privado Establecía La defensa férrea De la propiedad privada Así como la libertad De comercio Y contratación Este derecho Sobrevivió A la caída Del propio imperio Gracias a su recopilación En el libro De Teodosio Y en el Corpus Iuris Civilis En estos textos Se habla De qué es el precio justo El latín El justo Entonces ¿Qué es el derecho romano? Recuerde que el derecho romano Es muy diferente Al derecho inglés El derecho romano Es como Hoy en día Pues ahí Juzgan a las personas Por un delito Entonces Ese modelo De Se llama De jurisprudencia O derecho Es de Por ejemplo Del acusador El fiscal El defensor Que es el abogado Y el juez El que toma Pues un correctivo ¿Ya? Entonces es el modelo De la justicia Del derecho romano Contrario Que es la justicia inglesa O norteamericana Que allá Es un jurado De conciencia Y el juez Solamente como el mediador El que toma la decisión Allá Son un grupo de personas Invitadas de la sociedad Para que dicten sentencia Aquí no Aquí es el juez El que dicta sentencia Que es parte Del derecho romano Eso ya es otra cosa Diferente al tema Pero es bueno Que ustedes lo sepan ¿No? Un precio El precio justo De un bien O servicio Es simplemente El acordado Tras un libre Y voluntario Regateo Entre el comprador Y el vendedor El precio Se consideraba justo Ya que nadie Obligaba a las partes A llegar al acuerdo Siendo cada una libre De hacer lo que quiera Con sus propiedades privadas En situaciones de violencia O fraude No se respetaba El principio De la propiedad privada Y por lo tanto Al no respetarse Este principio En la formación Del precio Estas transacciones Se consideraban Ilegales Por otro lado También dejaba claro Que si el precio Se había establecido Otro concepto importante Es transacción Para que lo investiguen Transacción ¿Cierto? Entonces pues aquí Hablan de las dinámicas Del capitalismo El precio justo Que eso ya lo vimos En los videos anteriores De la otra clase ¿Ya? En la transacción Lo de regateo Que es regatear Otro concepto Que también lo apuntan ahí Para que lo estudien Aunque el regatear Es un término Muy como de acá De latino Regatear es uno Pede y rebaja Decir Y el otro No, no puedo Que no te lo puedo Bajar a ese precio Se llama regateo ¿Listo? En base a la ignorancia De una de las partes Esto no era motivo suficiente Para anular el trato El derecho romano Tenía también algunos errores Por ejemplo En una cita De las recogidas En el corpus iuris civilis Se daba a entender Que un bien Podía tener Un valor verdadero En sí mismo Distinto Al acordado en el regateo Siendo esto Un presagio De las erróneas Teorías del valor Que tantas vidas Se llevarían por delante En el futuro La otra gran fuente Que influiría En el pensamiento económico De la edad media Serían los primeros Pensadores cristianos La verdad Es que Jesús Y sus apóstoles Poco aportaron Al pensamiento económico Como el fin del reino De los hombres Estaba cerca Para que se iba a pensar En trabajar Y en acumular capital Y es que en sí El pensamiento cristiano Es muy desligado De la economía Porque ellos hacen Como una especie De valoración A la humildad A la sencillez Y la gente Lo confundió Pues con pobreza Entonces cuando La persona es rica Y acumula mucho dinero Es mal visto Por la iglesia Y fue mal visto Por Jesús Y por los cristianos Porque el abogado Por la sencillez Y eso afectó Mucho el pensamiento Y eso en la edad media Era así La gente Negociar Pedir dinero O hacer transacciones Con dinero Era mal visto Mal visto Lo mismo los prestamistas O sea Los intereses Por un préstamo Eso era muy mal visto Por los judíos Judíos originales Fueron como rechazados Por la sociedad Porque ellos Se encargaban mucho De la economía Y del comercio Lo mismo los árabes Entonces ellos Fueron como mal vistos O sea Ser negociantes Ser comerciantes No era bien visto Por la propia identidad El pensamiento cristiano Que era de sencillez De humildad De darlo todo Por el otro De pobreza De votos De castidad De sufrimiento De pesar Esos son los valores cristianos Entonces Jesús era el modelo De eso De sencillez y humildad Para afrontar El desarrollo humano Una vez que se empezó A ver que el reino De los cielos No llegaba Los padres de la iglesia Empezaron a tratar De buscar guía A estos temas En los evangelios Apoyándose también Por los textos Que podían encontrar De los filósofos griegos Basándose en estas fuentes Tertuliano Condenó la riqueza Y su acumulación Por parte de los comerciantes Consideraba Que la base del comercio Era la avaricia Y que los comerciantes Usaban el engaño Y el fraude Ya que estos males Eran algo propio De la naturaleza De la actividad mercantil Además Al prosperar las sociedades Gracias al comercio Empezó a decir Que el crecimiento De las poblaciones Acabaría trayendo Epidemias Hambres Y guerras San Jerónimo Metería la pata Hasta el fondo Mostrando un desconocimiento Absoluto De las sociedades humanas Diciendo Que siempre Que alguien obtiene Bueno aquí hay una cosa Que no apareció Por la interfaz del video Se llama Cliente y comerciante Para que lo Investigue Cliente Comerciante Y beneficio Si no es que no lo ha investigado ¿Ok? Cliente Comerciante Y beneficio Una ganancia Otra persona Debe obtener Una pérdida Por lo tanto Un rico Se había hecho rico Gracias a que había hecho Que mucha gente Perdiese cosas Tras esta tremenda burrada También afirmó Que un rico Podría usar sabiamente Su riqueza Para hacer cosas buenas Clemente de Alejandría Defendía la propiedad privada Y la acumulación de riqueza Pero aconsejaba Que ésta se usase Para el bien de la comunidad Aconsejaba Decía que los bienes Estaban puestos por Dios Para ser poseídos por alguien Y para mejorar la vida de todos Bueno Había una buena intención ¿No? Que la idea era Acumular muchos bienes Y eso lo tienen algunas personas Uy yo voy a ser rico Para ayudarle a todo el mundo Y darle trabajo A todo el mundo Y eso está bien visto Pero no todos son así ¿Ya? Entonces por ahí Había otros conceptos Que es ganancia y pérdida Pero pérdida No debe de pérdida De alguna cosa Pérdida en economía ¿Qué es? ¿Ya? Cuando averigüen Esos conceptos Recuerden que muchos conceptos Van unidos a cosas De la cotidianidad Y eso no es Cuando investiguen Conceptos relacionados Con la economía ¿Ya? Entonces Esa es la idea ¿No? Quienes poseían estos bienes Tenían el poder De hacer mucho bien A la sociedad Por el contrario Los pobres No tenían esa capacidad Y llegamos a la figura central De este capítulo De la historia del pensamiento económico San Agustín Al igual que Aristóteles Habló del valor de los bienes Y cómo éste variaba Entre las personas Según sus distintas necesidades Por lo tanto No había un criterio objetivo Que le pudiera asociar Al bien O al servicio Un valor concreto Esta valoración subjetiva Se une Al deseo de cada hombre De comprar barato Y vender caro Basándose en el principio cristiano De que todo trabajo Merece su recompensa Habló Y bien Del comerciante O sea Que es lo barato Y que es la carestía ¿Cierto? Barato y caro Carestía ¿Qué es carestía? ¿Ya? Todo trabajo Merece su recompensa Pues eso es Eso es universal ¿No? ...merciante Diciendo Que él hace el trabajo De transportar los bienes Y ponerlos a disposición Del consumidor final Obviamente Dicho trabajo Debe recompensarse Por otro lado Al contrario De los filósofos griegos Que subrayan La importancia De que la polis Debía ser La que mondeara Al individuo El que tenía Que amoldarse Dentro de una sociedad Estática Y sin innovaciones Que pudiesen amenazar El orden establecido San Agustín Subrayó Que es en el desarrollo Del individuo En donde hay que poner El foco Esta forma de pensar Bueno Ahí viene un viejo debate Que los que van a estudiar Pues en la universidad Sociología Economía Bueno Otras materias De humanidades Hay un viejo debate Que dice Que moldea a quien El individuo La sociedad O la sociedad El individuo O sea Quien influye más Una autoridad Un estado Una sociedad entera A los individuos Los influye O al contrario Un individuo Unos pocos Influyen a la sociedad O al estado Entonces es un debate Entonces ustedes Que piensan Que los individuos Influyen Un individuo O poquitos Influyen sobre la sociedad Entera Y los estados O la sociedad Influye Sobre los individuos Quien forma a quien Como quien fue primero El huevo o la gallina Ya Eso es Abría la puerta A que más adelante En las sociedades cristianas Hubiese una actitud Más favorable A la innovación Al crecimiento económico Y al desarrollo San Agustín Señaló al estado Como un gran ladrón Aunque acababa Aceptando la existencia De este Para gobernar Un mundo lleno de pecado En fin Una especie De mal menor Pero siempre diciendo Que lo importante No es el desarrollo Del estado Sino del individuo Si te ha gustado este vídeo Puedes suscribirte a mi canal Bueno entonces La idea es esa La idea es que pues Poco a poco Vamos conociendo La historia de la economía Y vamos Enfocándonos en esos conceptos Pero Vamos viendo que Los conceptos Son muy parecidos O sea Esa pelea entre Lo individual Lo privado Y lo social Y lo estatal Lo conjunto El grupo Maneja Al individuo O individuo Pues Nace lo que quiere Y desarrolla su economía Y el mercado Lo regula O al contrario El poder El estado Hace Controla todo Entonces son dos Posiciones que vamos a ver Son muy recurrentes Muy repetitivas A lo largo de todo este estudio Entonces estudiantes De los grados 9.2 9.3 9.4 9.5 Y 9.6 Les agradezco mucho Entonces espero que estudien Esos conceptos Cuando yo paraba el video Y si hay más Entonces para que lo vean Muchas gracias Y hasta una próxima oportunidad Adiós